Buenas tardes. Bienvenidos al Pleno Extraordinario de hoy, 25 de julio de 2019. Comenzamos con los puntos del orden del día. El primero es aprobación del acta de la sesión de fecha 3 de julio de 2019. ¿Alguna alegación al acta, Juan Carlos? Nuna, Luis, María Jesús. Pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Todos a favor. Segundo punto del orden del día. Aprobación, si procede, de poner a disposición de la Comunidad de Madrid los terrenos donde se ejecutará la obra de área de servicio de los tomillares. Visto que por acuerdo plenario de fecha 27 de marzo de 2019 se solicitó el alta en el PIR 2016-2019 la actuación supramunicipal área de servicio de los tomillares, conjuntamente con el Ayuntamiento de Torremocha del Jarama. Considerando que para avanzar en la tramitación del procedimiento es necesario permitir a la Comunidad de Madrid la ejecución de la obra en terrenos de propiedad de este Ayuntamiento, y visto que fue informado favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de fecha de 12 de julio de 2019, esta Alcaldía propone al Pleno la siguiente adopción. Primero, poner a disposición de la Comunidad de Madrid los terrenos o inmuebles en los que se vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la presente actuación. Y, segundo, notificar al Ayuntamiento de Torremocha del Jarama el presente acuerdo. Este punto es del plan de invención regional, que propuso la construcción de un área de descanso en los tomillares el Ayuntamiento de Torremocha, conjuntamente con nuestro municipio. Este PIR, como explicamos en la Comisión Informativa y en el Pleno anterior, no influye sobre la cantidad económica de nuestro plan de invención regional, el propio del municipio. Y, bueno, entonces votamos a favor y ahora vamos a hacer una ronda de un turno de palabra para los portavoces. ¿Juan Carlos? Este área va a quedar luego en propiedad de los tomillares, ¿no? O pasará a ser la gestión que da en terreno de Torremocha. De Torremocha. Y se encargaría Torremocha de llevarla a esa área y también de construirla, ¿no? Eso es. Vale. O sea, delegáis en él las funciones, ¿no? De acuerdo. Gracias. Por parte del PP, no hay preguntas. María Jesús, no hay preguntas. No, no. Votaremos a favor. Pues, si les parece, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Votos en ninguno. Votos a favor. El tercer punto del orden del día es aprobación provisional, si procede, de la modificación puntual de la unidad de ejecución número 5 de Planeamiento Urbanístico de Torlauna. Visto que, con fecha 3 de agosto de 2018, el Pleno aprueba inicialmente la modificación puntual no sustancial de las normas subsidiarias municipales en la unidad de ejecución número 5, publicándose dicho acuerdo en el diario La Razón, con fecha 13 de agosto de 2018 y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 199, de 21 de agosto de 2018, no presentándose alegaciones durante el plazo de exposición pública. Visto que, con fecha 24 de octubre de 2018, se recibe en el Ayuntamiento el informe ambiental estratégico en sentido favorable de la Dirección General de Medio Ambiente, así como informes favorables de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, de fecha 18 de diciembre de 2018, del Canal de Isabel II, de fecha 23 de mayo de 2019, y de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de fecha 12 de julio de 2019. Visto que, con fecha 27 de marzo de 2019, se recibe informe favorable de impacto en igualdad de género e infancia, adolescencia y familia a la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte, e informe favorable de impacto por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género a la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Visto que, con fecha 27 de marzo de 2019, se emite informe favorable de accesibilidad y barreras arquitectónicas de los servicios técnicos municipales, considerando que el Pleno del Ayuntamiento deberá aprobar provisionalmente la modificación puntual de las normas subsidiarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y, a tenor de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, dicha aprobación provisional, el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Visto el informe favorable del secretario, de fecha 22 de julio de 2019, y, considerando que el asunto fue informado favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de fecha 12 de julio de 2019, esta Acaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación puntual no sustancial de las normas subsidiarias municipales de la Unidad de Ejecución número 5 de Torlaguna. Segundo, notificar al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el presente acuerdo a los efectos de proceder a su aprobación definitiva y posterior publicación. Bien, bueno, esto es uno de los siguientes pasos que se han llevado a cabo para la aprobación de la Unidad de Ejecución número 5. En fin, ya os paso el turno de palabra a los portavoces. Juan Carlos. Es una... La explicación de una modificación. Lo que se ha hecho. ¿Se han recepcionado las obras de la U5? No. No. Vale. Gracias. Pues para el Grupo Municipal Popular creo que ya hemos hablado de este tema bastante y lo que se trata es el resumen de regularizar esa Unidad de Ejecución. Hemos votado a favor en anteriores ocasiones y vamos a votar en favor. Grupo Ciudadanos, María Jesús. En anteriores ocasiones, en comisiones informativas y en plenos, ya he expresado mi sentir y no tengo nada más que comunicar. El portavoz del Grupo Socialista. Sí. Bueno, en hacer las cosas mal, como hemos visto, se tarda muy poco tiempo. Luego, en deshacer los entuertos de las cosas que se hacen deprisa y corriendo, pues pasan años y años. En este caso, llevamos más de dos legislaturas intentando deshacer el entuerto de este desarrollo que se hizo en su día. Entiendo yo que con el objeto de asegurar la construcción del Colegio de Afanias, que evidentemente es un beneficio para el pueblo, pero la experiencia para el futuro yo creo que nos dice que por muy beneficioso que sea lo que se vaya a instalar o lo que se busque para el pueblo, si no seguimos los pasos reglamentarios y administrativos y cumplimos los tiempos, luego nos vemos en líos de muy difícil solución. Han sido dos legislaturas de consultas en la Comunidad de Madrid, de negociación con los copropietarios, infinitas reuniones con los copropietarios, su portavoz, etcétera, etcétera. Se han hecho estudios por un estudio de arquitectura externo para ver si veía luz, a ver cómo se podía regularizar esta situación. Y después de todas estas negociaciones, consultas, estudios, la conclusión era que la única manera para regularizar lo que hay en la unidad de ejecución 5 pues era una modificación no sustancial de las normas subsidiarias para regularizar una situación ya de facto. Por lo tanto, yo creo que, como ha dicho el alcalde, con los informes favorables de los distintos organismos que tienen que ver en esta modificación de normas, como es el canal, como es el medioambiente, etcétera, etcétera, con el informe favorable de la secretaría de este ayuntamiento, nosotros creemos que lo más oportuno es votar a favor de estas normas subsidiarias, a ver si definitivamente se pueden aprobar, y empezamos a cerrar heridas urbanísticas que, desgraciadamente, pues tiene este ayuntamiento junto con otros, tal vez que provengan del boom inmobiliario, que se hacían las cosas de otra manera, y que luego, como estamos viendo, cuesta mucho cerrar. Pero nosotros, como nuestra intención es intentar cerrar esta herida y arreglarlo, pues votaremos a favor de la propuesta de la alcaldía. Muy bien, pues pasamos a la votación del acuerdo. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues vamos con el cuarto y último punto del orden del día, que es aprobación, si procede, de cesión al Ministerio del Interior de parcela municipal para la construcción de un cuartel de la Guardia Civil. Vista la solicitud de la Guardia Civil, con fecha 21 de enero de 2019 y registro de entrada 2019-226, para la cesión de unas parcelas de titularidad municipal para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, considerando que, hecha la oportuna búsqueda con los servicios técnicos municipales, las parcelas de titularidad municipal número 28, 29 y 30 del SAU 1, citas en la calle Huertas del Molino, calle del Arroyo y avenida de las Heras, cumplen con todos los requisitos, al ser parcelas destinadas a equipamiento dotacional. Visto el informe favorable de los servicios técnicos municipales de fecha 11 de marzo de 2019. Visto el informe favorable de fecha 24 de abril de 2019 y registro de entrada número 2019-2021 de 29 de mayo de viabilidad técnica emitido por el comandante ingeniero de la Guardia Civil sobre las parcelas antes mencionadas, así como la ratificación de los servicios técnicos municipales de fecha 3 de junio de 2019. Y visto que fue informado favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de fecha 12 de julio de 2019, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ceder y poner a disposición del Ministerio del Interior y por extensión a la Guardia Civil las parcelas de titularidad municipal números 28, 29 y 30 del SAU 1, citas en la calle Huertas del Molino, calle del Arroyo y avenida de las Heras de Torlaúl. Para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil. Segundo, notificar el presente acuerdo al Ministerio del Interior y a la comandancia de la Guardia Civil en Colmenar Viejo. Bien, como han podido ver, se trata de la cesión ya formal por parte del Ayuntamiento de la disponibilidad de estas parcelas para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil. En fin, pasamos a dar el turno de palabra a los portavoces de los grupos, Juan Carlos. Me parece una buena gestión. Con su permiso, señor alcalde, le voy a ceder la palabra al concejal Félix, que va a defender este punto. Bueno, sobre este tema quería empezar diciendo que el Partido Popular se ha tachado de no querer hacer el cuartel de la Guardia Civil. Por lo tanto, es una mentira y la persona que ha dicho eso, por lo tanto, es una mentirosa. Bueno, empecemos así. Como buena gestión me parece un tanto poca cosa, vamos. Es decir, yo vamos a ceder el pueblo de Torraguna, va a ceder una parcela de 3.000 metros cuadrados a la Guardia Civil. Yo pregunto, ¿y la Guardia Civil qué nos va a ceder a nosotros? Es decir, me explicaré. Nosotros vamos a ceder una parcela. Ellos tienen un cuartel propiedad del Ministerio Interior o de la Guardia Civil, que todo se reduce a uno. Si nosotros dejásemos perder el cuartel de la Guardia Civil, perderíamos mucha historia de Torraguna. Perderíamos, pegaríamos un bocado muy grande a la historia, a la cultura y, permítame decir, a la educación de Torraguna. Es decir, el Partido Popular sí va a ceder las parcelas que sean necesarias. De estas que estamos hablando, efectivamente, no me parecen las más correctas ni las más adecuadas, aunque sí valen para ello. Es decir, Torraguna tiene otras parcelas de equipamiento, como dice usted, señor alcalde, en las cuales, si nosotros somos inteligentes para poderlo desarrollar, las desarrollar, desarrollaríamos en un lugar mejor y con mejor salida hacia las carreteras. Las hay. Solamente es buscarlas en las normas, porque para eso están. Yo, nosotros, este grupo, sí cederíamos el cuartel, pero en algunas condiciones. Yo pondría condiciones. Por ejemplo, la primera, nosotros cedemos las parcelas, pero que el cuartel, la Guardia Civil o el Ministerio Interior nos ceda el cuartel. Es decir, señor secretario, ¿qué es lo que conste en acta esto que estoy diciendo? Segundo, exclusivamente se cedería para casa o cuartel, es decir, para la vivienda de Guardia Civil es única y exclusivamente. No vaya a pasar lo que ha pasado en algunos lugares. Segundo, poner como condición caducidad en el tiempo, porque parece ser que ahora nos están arreglando mucho, porque ya hemos tenido dos problemas con esto y no hace tantos meses. Caducidad en el tiempo de ejecución del cuartel. Estas son condiciones que el ayuntamiento debe defender, porque los intereses del municipio son estos. No cedo el proceder, ¿para qué? O vamos a ceder, o nos va a pasar como estamos acostumbrados ya en Torraguna, con algunas parcelas que eran de otra entidad, que ha llegado, en este caso, el del Cristo más grande, y tenemos ahí un huerto de las monjas convertido en chalés. O puede mañana que el cuartel de la Guardia Civil, como es nuestro, hacemos viviendas. No, no, el cuartel para la Torraguna, que es su historia, es su vivencia y de eso depende de un palacio, Palacio Salinas. Por eso, el Partido Popular, creo que quiere un cuartel nuevo, pero a condición y con unas cosas de estas. Y solamente el Partido Popular puede pedir esto, que creo que no estamos pidiendo nada en otro mundo. Es más, si alguien me dice, no, es que si no damos esto se va al pueblo, me da igual, se va a otro pueblo. Lo seguimos pidiendo, el edificio del Palacio Salinas, lo seguiremos pidiendo, porque es historia de Torraguna. De no ser así, le habíamos pegado un bocado a la historia y a nuestra vivencia de una forma salvaje. Por lo tanto, señor secretario, creo que consten estas respuestas del Partido Popular en acta. Muy bien. El portavoz de Ciudadanos, María Jesús. Creo que los anteriores plenos que hemos tenido con respecto a esta parcela he expresado el sentir, igual que en la comisión informativa también lo he expresado. Creo que es muy, muy importante que la Guardia Civil siga en Torraguna, forma parte de nuestra entidad. Nunca debemos dejar perder que se vaya de aquí el cuartel. La premura con la fuerza y la rapidez con la que se quiere conceder estos terrenos, vuelvo a repetir, como dije otro día en la comisión y en las anteriores que hemos tenido, no la entiendo, porque pienso que no se va a edificar ese cuartel con la brevedad con la que se está gestionando la entrega de esta parcela. Bien he sabido por todos que siempre he dicho la negativa con respecto a esa parcela que creo que cumple todos los requisitos, pero no es la más apropiada, puesto que está muy lejos de la 320. Está dentro de una zona de urbanizaciones, muy próxima, por no decir que al lado de la piscina de verano, de la piscina climatizada, del campo de fútbol, en sí del polideportivo, del parque que tenemos al lado del arroyo. La construcción de un nuevo edificio para la Guardia Civil de cuartel no solamente conlleva las viviendas, sino que ya ese desarrollo conlleva calabozos y una serie de cosas donde entran a formar parte de muchos efectivos. Creo que no es el sitio más apropiado. Yo expresé que tendría que estar más cerca de la 320. Y lo que sí que dije es que, ante todo, estoy a favor de la concesión de la parcela, pero que en este tiempo en el que se va a desarrollar el proceso de la ejecución de la obra, puesto que nosotros tenemos otras parcelas y hay que desarrollar otras unidades de ejecución, llegado el momento, si no es inminente esa ejecución de obra, que quedara sujeto a poder cambiar el ayuntamiento a esa parcela y no condenar esa parcela, que se la puede sacar otro rendimiento y otros servicios. Lo he expresado muchas veces y lo vuelvo a transmitir aquí. ¿Importante el cuartel de la variación dentro de la UNA? Sí, pero que creo que debería de estar sujeto a que no sea esa parcela. Gracias. Le damos la palabra al portavoz del Partido Socialista. Bueno, yo creo que lo importante es que se quede la Guardia Civil en Torre Laguna y en las condiciones actuales no se van a quedar. Y ahora a lo que hay que mirar son las variables reales que hay hoy en día, no lo que nos gustaría ni lo ideal, lo que hay hoy en día. ¿Qué hay hoy en día? Un plan del Ministerio del Interior de remozar y de construir nuevas casas cuarteles, porque muchos de ellas son infraviviendas y no reúnen las condiciones. Y hay un plan ahora, no dentro de cinco años, lo hay ahora y hay que aprovecharlo. Y por eso la Guardia Civil se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Torre Laguna para ver la viabilidad de construir una casa cuartel, sujetándose a ese plan de inversión que hay ahora, no dentro de diez años. Y las otras variables es qué terrenos tiene Torre Laguna, porque dice, es que hay muchos terrenos. No, 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 no hay muchos terrenos. Y si los hay, a este pleno hay que venir y decir, hay tal terreno en tal polígono, tal parcela, tal cual. No, hay muchos, siempre en Eterio, en el aire hay muchos. No, no, ¿cuáles? No cuál parcela se va a desarrollar en una futura unidad de ejecución que Dios sabe cuándo se va a desarrollar. Hoy, 2019, ¿qué parcelas de carácter dotacional tiene el Ayuntamiento de Torre Laguna? No parece que tantas. Estas y otras que había que parece que no reunían mejores condiciones que las que ahora se pretenden aprobar. Tres mil metros cuadrados de espacio dotacional. Espacio dotacional no es para construir viviendas, ni zonas verdes, ni nada que se le parezca. Un espacio dotacional es para poner dotaciones para el municipio, almacenes, lo que se nos pueda ocurrir. Lo que se nos pueda ocurrir, pero nunca ningún otro tipo de construcciones que no tengan el carácter dotacional. Es difícil que Torre Laguna pierda el Palacio de Salinas. No se puede perder lo que no es nuestro. Lo que no es nuestro no se puede perder. Otra cosa es que desde el Ayuntamiento de Torre Laguna se pregunte qué idea tienen de hacer con ese palacio para que no se convierta en un edificio como otros que conocemos. Por ejemplo, el Palacio de Arteaga del canal de Isabel II, que hoy te enteras que van a invertir en Chamberí tres millones en un parque y nueve en otros parques, pero no tienen para el Palacio de Arteaga. Y espero, por parte del Partido Popular, ya que pertenece a la Comunidad de Madrid, pues que también habrá que seguir forzando hasta que consigamos la total reconstrucción del Palacio de Arteaga o casa de dirección del canal. Pero es que es muy difícil perder lo que no es nuestro, como repito. Otra cosa es que consigamos o que se llegue a algún tipo de acuerdo para que efectivamente ese palacio no se quede muerto como otros. Y yo creo que se dice que el futuro cuartel va a estar cerca del polieportivo. El futuro cuartel va a estar cerca y si no es ahí y es en otro sitio, pues estará cerca de otras cosas. Hoy está en el mismo casco de Torre Laguna y en el mismo casco están los calabozos y en el mismo casco tiene todos los inconvenientes que pueda tener. Y hoy está en el centro y no parece que a nadie nos afecte el que tenga calabozos o centros de retención o lo que sea. Por lo cual, nosotros tenemos que aprovechar la ocasión hoy, 2019. No intentar soluciones ideales con variables que no existen. Hay que ser realistas y funcionar con lo que hoy tenemos. Y como creemos que esta es la mejor opción y como lo importante es que la Guardia Civil se quede en Torre Laguna, nosotros, por supuesto, no contemplamos eso de que si se quieren ir que se vayan o haya ellos. No, no, no. O sea, eso para nosotros ni siquiera es discutible. Por lo tanto, como lo que queremos que se quede aquí, nosotros votaremos a favor de la propuesta de la alcaldía, nada más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo sí que quiero quizá puntualizar alguna cosa. O sea, sigo la misma línea que Óscar Jiménez. Y es que probablemente, si las unidades de ejecución que hay en el municipio estuvieran desarrolladas, todas las que pertenecen a las unidades de ejecución, tendríamos otro tipo de parcelas y se podría ofrecer o se podría haber ofrecido a la Guardia Civil, al Ministerio del Interior en este caso, alguna que otra parcela diferente. Pero hoy por hoy, las parcelas que tenemos son dos. Yo creo que las conocen, que las hemos traído aquí y que la que reúna las condiciones para la construcción del cuartel de la Guardia Civil es la que se ofrece. Ha comenzado Félix diciendo que se le ha dicho o que se le ha comentado, se dice por el pueblo, entiendo, que se les juzga que ustedes no quieren cuartel de la Guardia Civil. Bueno, a mí no me consta que no quieran ustedes cuartel de la Guardia Civil y así se lo digo. ¿Dentro de qué urbanización ubicaría usted, señora Mañero, el cuartel de la Guardia Civil? Porque no hay otro sitio dentro del municipio donde ubicar, esté desarrollado o no la unidad de ejecución, no hay ningún otro sitio donde ubicar el cuartel de la Guardia Civil. Si las unidades de ejecución están desarrolladas, van a ser dentro de una urbanización. Y si no, no se va a poder ubicar. Es complicado. Entiendo que en tiempos, cuando se decidiera que se instalaba el cuartel de la Guardia Civil en el sitio donde está ahora, igual hubo el mismo revuelo porque estaba cerca de la única instalación deportiva que había en el municipio, que era el frontón, o porque estaba cerca del único jardín que había en el municipio, que era la plaza Montalbán. Yo creo que no fue tal el revuelo, que seguramente entendieron que era donde se tenía que ubicar la Guardia Civil y ahí está. Luego, la cercanía o la proximidad al polideportivo o a los parques, yo no veo ninguna justificación para que se ubique en un sitio o en otro. A mí sí me parece que la ubicación no es la mejor, quizá, porque siempre hay algo mejorable, pero probablemente de las dos opciones la más idónea. De las dos opciones que teníamos, con urbanizaciones desarrolladas, con parcelas que tenían la viabilidad técnica para instalar ese cuartel, probablemente sí que era la mejor. Por ubicación, ya no por condiciones técnicas, por ubicación, está cerca de la Nacional 320, está cerca de la M102, con una salida rápida. La otra opción que había estaba solo cerca de la M102, no estaba cerca de la Nacional 320, que es la nacional más próxima al municipio. A nosotros nos parece que es buena la ubicación, que es buena la oportunidad que nos presta el cuartel de la Guardia Civil para hacerlo. Y, como bien decía Óscar en la comisión informativa, si no somos nosotros, serán otros. Si quieren, abro un nuevo turno de palabra. Juan Carlos. Félix. Sí, nadie va a poner en contra el plan de inversión de la Guardia Civil ni el Ministerio Interior, todo lo contrario. Ahí está, hay que aprovecharle, estamos de acuerdo. Es más, le vamos a apoyar, a que le hagan. Le vamos, si quiere, a obligar, porque para eso le tienen y para eso le han puesto al servicio de los ciudadanos. Eso es muy costo. Digo que existen parcelas de equipamiento, ni existen, y no voy a decir cuáles, pero muy cerca de 320, porque si ustedes, si en este ayuntamiento hubiera comisión de urbanismo, se hubiera preocupado de estudiar eso. Y le voy a decir, fíjense, le voy a decir la parte de la cual. Donde ustedes quieren poner la plaza de Toros este año, esa tierra es de equipamiento. 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 Enorma sociedad es equipamiento. O sea, no se puede construir una cosa que no sea equipamiento. Esa tierra es de equipamiento, muy cerquita de 320, y de la ciento y pico, y de la no sé qué, y unas salidas excepcionales del municipio. Eso que coste. Y ya está. No vamos a perder el Palacio de Salinas porque no es nuestro. Yo lo he nacido dentro de la una, y sé de quién es el Palacio de Salinas hace mucho tiempo. He dicho, no voy a perder, le voy a pedir. Porque a mí me han pedido una tierra y yo voy a pedir al cambio el Palacio. A cambio. Si no se sabe hacer esto, bueno, que no se sepa, yo no tengo la culpa. Pero yo cuando doy una cosa, pido a cambio algo, y más en estas negociaciones. Y yo no voy en contra del Guardia Civil, es lo contrario. Yo tengo muchos amigos guardias civiles, y quiero que vivan en las mejores condiciones. Y en las mejores lugares, no en ese, que yo sí que he entrado en esa casa, en ese palacio. Y la verdad es que es de decir, como están viviendo, unas humedades calucinas, unas viviendas que son del siglo pasado o el anterior, y cosas más. Pues claro que vamos a aprovechar todo esto. Y si se lo lleva otro, pues que se lo lleve, pues habrá sabido negociar mejor que nosotros. Pero por eso, nadie piense que Torragona se va a quedar sin Guardia Civil. Si además no se va a ir. Por condiciones, porque sí, por mí, de Torragona tiene juzgados, tiene supermercados, tiene notaría, tiene registro, tiene servicios, y otros sitios no nos van a ir. Si muy bien decía el concejal Oscar en el pleno aquel, que ya le había dicho al jefe que no, no, si a Torragona no nos vamos, ya lo sé yo. Porque hay mucha obviedad, que se vayan a Torromocha, se vayan a Cabrera, que se van a ir donde quieran, si es que se tienen que ir. Yo no quiero, yo no quiero, nuestro grupo no quiere. Y si se van, seguiremos pidiendo el Palacio de Salinas. Porque creemos que es esencial para el desarrollo, para la historia, para la cultura, y para muchas cosas más, en el cual, en ese palacio podríamos hacer muchas cosas. Es más, hasta cambiar el ayuntamiento, que me viene así un poco a la cabeza. Nosotros quitamos el ayuntamiento de aquí, lo ponemos en el Palacio de Salinas, y espectacular. No nos vamos a pegar por despacho, no tenemos sitio donde meto esto, lo meto debajo de la mesa. No, 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 quedaría un edificio perfecto. Y lo haríamos nuevo, con subvenciones, claro que sí. Pero todo eso no es tan simple como decir, en la parte de la edad, en la parte de la edad, en la parte de la edad. ¿Sabes una cosa? Que le digan, con menar viejo llevan más de 15 años con la parte de la edad, y ya está, todavía viviendo en el cuartel viejo. Entre otros pueblos. Pues aquí me da la impresión de que el tercer punto que le digo, con caducidad, esto con caducidad, porque sé lo que está pasando en muchos municipios. Y no quiero que en el mío pase, porque mis guardias, con que pase un año, ya están viviendo mal en el otro. Vamos a ver el plan de inversión que hay. ¿Cuántos años va a durar? Porque también había un plan de inversión hace 10 años y mira. Vale, vale. Una palabra, María Jesús. Primero voy a contestar al concejal Óscar Jiménez. Dice que el cuartel… ¿Me sabría decir desde cuándo está la Guardia Civil en el cuartel ubicado donde está ahora mismo, en el Palacio de Salinas? No. Vale. A lo mejor cuando se ubicó allí la Guardia Civil, Torrelauna tenía muy poquitos habitantes y hay que vivir con el mundo que nos rodea. Y ahora somos muchos más habitantes. De acuerdo que está el frontón al lado y nunca ha habido ningún problema. Pero como municipio hemos crecido mucho y cada vez hay más habitantes. ¿El por qué expreso yo el sentir de al lado del polideportivo? Pues muy sencillo, porque al polideportivo van muchos niños y adolescentes. Los adolescentes no todos van acompañados de sus padres. Cuando hay un cartel de la Guardia Civil se suele salir de emergencias. Y con respecto a lo que me ha dicho de calabozos, no sé, creo que es que no lo sabe. El cuartel de Torrelauna, que está en el Palacio de Salinas, hace muchísimos años, cuando digo muchísimos, digo muchísimos años, que los calabozos no existen. Se trasladan a los presos a otros calabozos de la Guardia Civil, que se pueden decir o no, no hay ningún problema, como es San Agustín o El Molar. Aquí no hay calabozos, donde se entra con una frecuencia, dependiendo de los incisos que haya de intervenciones de la Guardia Civil, a llevar o a traer. Y ahora, con respecto, señor Eduardo Burgos, alcalde, otras parcelas. Aquí, siempre que hemos hablado del tema de la parcela del cuartel, solamente se ha hablado de esta parcela. Yo fui a ver a los técnicos municipales, había otras parcelas, una de ellas está en las quintas, de acuerdo que es una urbanización, pero no tiene al lado el polideportivo y creo que tiene otro criterio a pie de la propia carretera. Yo no estoy en contra del cuartel, lo he especificado siempre y lo he explicado por infinidad de veces. Estoy a favor de que haya un cuartel nuevo, de que tengan una calidad de vida que ahí no la tienen, porque no la tienen. Pero si bien digo que, mientras que se va a hacer el desarrollo del cuartel, dejar sujeto que, si en el plazo de la ejecución de la obra tenemos nosotros otra parcela viable de equipamiento que se pueda proponer, poderlo cambiar y esa parcela dejarla para otros menesteres necesarios del municipio. Mi voto, Ciudadanos, va a votar a favor, va a votar a favor, pero eso no significa que no se explique aquí las consecuencias de dejar sujeto en esa parcela el cuartel. Gracias. ¿Desde cuándo un cuartel de la Guardia Civil es una cosa molesta? Yo me estoy quedando un tanto sorprendido. Sí sé que hay otro tipo de dotaciones o de instalaciones que pudieran ser más molestas para los vecinos, pero no entiendo que un cuartel de la Guardia Civil sea molesto. De hecho, está en el centro del pueblo y no creo que nadie se escandalice de la actual ubicación del cuartel de la Guardia Civil. Señora Mañero, yo no soy experto en la historia del Palacio de Salinas en relación con la Guardia Civil, pero vamos, he dicho calabozos o centros de retención porque ya sabía yo que no debía de ver aquí calabozos cuando se los bajan, me parece que a San Agustín de Guadaliz cada vez que hay algún detenido, creo, vamos, tampoco lo sé. Y luego hay una cosa que es curiosa, en las quintas sí estaría bien el cuartel, pero no en la zona esta del arroyo, no sé, no sé por qué en unos sitios sí y en otros no. El cuartel entiendo que siempre va a estar cerca del casco urbano, en la parcela esa de donde se van a poner los toros, que dudo mucho que esa sea del ayuntamiento, pero bueno, o donde lo pongamos, el cuartel siempre va a estar en el centro del pueblo donde debe de estar, no lo vamos a poner en medio de una era, ¿no? Entonces, no entiendo. Yo creo que es un sitio lo suficientemente bueno con lo que tenemos ahora, tan bueno que un mando de la Guardia Civil ha dicho el alcalde que le parece correcto y ha informado favorablemente de la ubicación. Pues mejor que ese señor no vamos a ser nosotros para ver si es un sitio idóneo o no el colocar ahí la Guardia Civil. Y luego una cuestión, quería decir, yo cada vez que hablo no hablo para atacar personalmente a nadie, no sé, que noto que en ciertas palabras como que estoy haciendo un ataque personal. Yo creo que ya llevamos todos bastante tiempo en política como para no tomarnos por lo personal las distintas posiciones que hagan los portavoces. Simplemente eso. Bueno, pues si me lo permiten y para, antes de pasar a la votación, quería aclarar un punto que me parece, una cosa que me parece importante y es a tenor de lo que ha comentado el concejal Félix sobre la tierra donde se va a ubicar estas fiestas, la Plaza de Toros. Esa tierra, Félix, como bien conoce, está dentro de una unidad de ejecución. No recuerdo el número de la unidad de ejecución, pero está dentro de una unidad de ejecución. Y para que esa tierra pase a tener las condiciones de donde poder ubicar nuestros servicios, lo primero que tiene que hacer es desarrollarse esa unidad de ejecución. Esa unidad de ejecución, como bien sabe, existen varias formas de desarrollarla. Una de ellas es la junta de compensación entre los propietarios, cosa que, según están los tiempos, pues no creo que estén muy interesados. Pueden estarlo, pero no creo que estén muy interesados. Cualquier otra nos llevaría a, dentro de doce o quince años, vernos aquí aprobando un punto como el de la aprobación provisional sí procede de la modificación puntual de la unidad de ejecución número cinco, muy parecido. ¿Por qué? Porque sería ir deprisa y corriendo a intentar desarrollar una unidad de ejecución para encontrar otra parcela idónea. Entonces, yo, como alcalde, no estoy dispuesto a ir con prisas a hacer las cosas, ni tan siquiera a obligar a los vecinos a desarrollar una unidad de ejecución o ponerlos en ese brete. Creo que es razonable. Entiendo que nadie quiere que se vaya al cuartel de la Guardia Civil y que todos queremos que los guardias civiles de nuestro municipio vivan con las mejores condiciones. Se nos ha dado la posibilidad de facilitar la edificación de un nuevo cuartel de la Guardia Civil. Las parcelas que tenemos son las que han estudiado los servicios técnicos municipales y hemos venido con una propuesta. Creo que el debate ya le hemos abierto y le debemos determinar, porque ya nos hemos expresado todos como deberíamos. Y, si les parece, pasamos a la votación de este cuarto y último punto del orden del día del Pleno. ¿Felipe? Puede, pero tenemos que abrir un turno de palabra para todos. Ah, vale. Juan Carlos. Felipe. Bueno, pues... Os pido, por favor, eso sí, que seamos breves. Bien. El Partido Popular no se opone y, de hecho, va a votar a favor, pero creo que es lícito venir aquí y expresar nuestro sentimiento, nuestra valoración de intentar buscar algo mejor. Y creo que se ha dicho ya en anteriores plenos. ¿Es correcto o no es correcto? Simple y llanamente. Y creo que podremos expresarnos. Es lo único. Yo creo que en ningún momento se les ha... No, 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 pero, bueno, sea no exigencia. Se ha dicho que se pedirá a cambio el balanceo de Salinas, ¿no? Creo que se ha descabellado. Que se tengan en cuenta. Luego ustedes verán lo que hacen. ¿Vale? Y luego, dos cositas, ¿eh? Las dos matices que quería. En referencia a lo de la publicación, y no le vamos a dar más vueltas, no fueron dimes y diretes del pueblo. Es en una publicación suya de la agrupación socialista de Torre Laguna, donde le dan las gracias a un concejal que ya no se encuentra. Vamos a pillar el nombre. Todo el mundo sabemos quién es. Y nos echan cara al resto de concejales, entre los que está el Grupo Municipal Popular. Simple y llanamente. Y lo que menciona el portavoz, el señor Óscar Jiménez, referente al Palacio de Arteaga, creo que le hemos tendido la mano en estos cuatro años, y la seguiremos tendiendo, en ir con usted donde haya que ir, o con el señor alcalde, a exigirle a la Comunidad de Madrid que arregle el Palacio de Arteaga. Nunca nos hemos negado. Y creo que ha habido votaciones para ello. Muchas gracias. María Jesús Mañero. Me reitero en mis palabras. Ciudadanos va a votar a favor de la nueva construcción y la cesión de una parcela para el cuartel de la Guardia Civil, que creo que es muy importante para Torre Laguna. Que quede bien claro que el cuartel de la Guardia Civil en ningún momento, ni como persona, ni como grupo político, me molesta todo lo contrario. La Guardia Civil no es molesta. Creo que, además, cualquier persona que conozca mi vínculo con la Guardia Civil sabe que eso no es así, que estoy a favor de la Guardia Civil en todo momento. Y voy a votar a favor con respecto a la parcela. A lo que acaban de comentar de un escrito que si se nos ha echado la culpa no se nos ha echado la culpa al resto de concejales. Palabras vacías. Ciudadanos va a votar a favor a la cesión de la parcela para el cuartel de la Guardia Civil. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. El portavoz del Partido Socialista. Yo simplemente clarificar unas cuestiones que me ha parecido que se la han tomado como una ofensa. Además, yo no dudo de que el Partido Popular quiera que se quede aquí en la Guardia Civil. Simplemente que, cuando uno expresa aquí, no sé, yo noto que nos lo tomamos a veces por cuestiones personales y no me gustaría a mí ahora cada uno que libremente defienda su posición. Nada más. Simplemente era eso. Muy bien. Pues, si les parece, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? No hay votos en contra. No hay abstenciones. Antes de terminar, y quería informarles que en torno a este punto del cuartel de la Guardia Civil no me parecía apropiado, porque no estábamos tratando eso, estamos tratando la cesión de las parcelas, pero sí que es verdad que ya hemos entrado en contacto con la plana mayor de comandancia para empezar a ver qué va a pasar con el Palacio de Salinas. Muchas gracias. Y se levanta la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.